Vamos a saludarlos. Estoy con Pauli, Alejandra y con Francisco Carrasco, poeta, ambos, que me acompañan hoy día en mi obra Más que José Miguel de Simás para Carrera. Recuerden que es el lanzamiento, mejor dicho, el relanzamiento de este libro y estamos acá ubicados en la Biblioteca Pública de la Reina. Va a empezar dentro de un ratito, así que los esperamos. Bye, bye.